Santo Rosario por el Santo Padre el Papa por los Obispos por nuestra Santa Madre Iglesia Católica por la salud de los enfermos por la conversión de todos nosotros los pecadores por el eterno descanso de las almas benditas del purgatorio por nuestro Santo Padre el Papa Emérito Benedicto XVI oremos y pongámonos en la presencia de Dios Nuestro Señor por intercesión de la Santísima Virgen María de San José de San Miguel Arcángel y de toda la Corte Celestial oremos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios Nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven oh Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María tu amadísima Esposa. Señor Jesús me presento ante ti tal como soy te pido perdón por mis pecados me arrepiento de todos ellos por tu bondad perdónanos Señor en tu nombre perdonamos a todos los que nos han ofendido. Renunciamos a Satanás y a todas las tentaciones y a los espíritus maléficos y a sus obras me entrego Señor por completo a ti con todo mi ser Señor Jesús ahora y siempre te invito a entrar en mi vida te acepto como mi Señor Dios y Salvador cúrame cámbiame en cuerpo alma y espíritu ven Señor Jesús cúbreme con tu preciosísima sangre y lléname del Espíritu Santo te amo Señor Jesús te alabo te doy gracias y te seguiré cada día de mi vida. Amén. María madre mía reina de la paz de los ángeles de todos los santos ayúdame. Amén. Los misterios que vamos a considerar el día de hoy hermanos son los misterios luminosos y los vamos a ofrecer por las intenciones de todos ustedes y para que Dios nuestro Señor por intercesión de la Santísima Virgen María de todos los santos del cielo los santos ángeles y los hombres de buena voluntad que nos unimos por nuestro Papa Emérito Benedicto XVI primer misterio el bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre el Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. María madre de Dios. María madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos oh Gran Señora. Corazón inmaculado de María ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por el Santo Padre, el Papa Emérito Benedicto XVI, te rogamos Señor En la segunda decena de los Misterios de Luz, oremos por nuestro Papa Emérito Benedicto XVI Por todas las intenciones que cada uno de ustedes presenta a Dios Por las necesidades espirituales y materiales colocadas aquí en este Santo Rosario Y por todos nuestros hermanos y hermanas que se unirán a nuestras oraciones A este Santo Rosario, nos unimos a sus necesidades Oremos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno, amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora Por el Papa, emérito Benedicto XVI Por nuestra Santa Madre Iglesia, te rogamos Señor Por la salud de los enfermos, te lo pedimos Señor Por el perdón de nuestros pecados, ten misericordia Señor En el tercer misterio, la vida pública de Jesús, nuestro Señor Anunciando el reino de Dios a través de la conversión Nos unimos a todas las súplicas que cada uno de ustedes presenta en este Santo Rosario Por nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI Que está pasando momentos difíciles Ya se encuentra con edad avanzada Y su salud ya ha decaído Y pues, oramos para que Dios lo arrope Lo abrace, lo consuele Y sea el mismo quien reciba a nuestro Señor Nuestro Señor reciba a nuestro Santo Padre, el Papa Oremos, unidos en oración por las intenciones de todos ustedes Por las almas del purgatorio Por los que han o hemos de morir las próximas horas Oremos Padre nuestro que estás en el cielo santificado Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal y del maligno Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Por el eterno descanso de Francisco Pelásquez También por el alma de Regalada Guzmán También oramos por todas las intenciones que cada uno presenta a Dios Por intercesión de la Santísima Virgen María Oremos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre de Dios Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén María, Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Oh Gran Señora Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Y socorre especialmente A las que más necesitamos De tu infinita misericordia Amén Por nuestro Santo Padre El Papa Emérito Benedicto XVI Te rogamos Señor En nuestra siguiente Decena Cuarto misterio La transfiguración del Señor En el monte Tabor Oremos y pidamos a Dios Nuestro Señor Por todos y cada uno de ustedes Por sus intenciones Por sus necesidades Oramos también a Dios Nuestro Señor Pidiendo por Nuestro Papa Emérito Benedicto XVI Que el Señor lo conserve Lo llene de vida Lo haga fuerte Lo haga valiente Y no lo entregue En manos De los enemigos Oremos también por el Padre Pavón Oramos también Por Todos los sacerdotes Que son perseguidos Difamados Calumniados Oremos por todos ellos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y del maligno Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Y en la hora de nuestra muerte Los pecadores Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y en la hora de nuestra muerte Y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos O Gran Señora Por el Papa Emérito Benedicto XVI Te rogamos Señor En nuestro último misterio Hermanos Vamos a pedir a Dios Nuestro Señor Por El bienestar De nuestro Papa Emérito Benedicto XVI Que se encuentra ya Convalesciente Delicado de salud Avanzado en edad También para que Dios Nuestro Señor Lo asista Lo abrace Lo consuele Lo fortalezca Y reciba A su Hijo En sus brazos Te lo pedimos Señor Amén Mamita María Intercede por tu Hijo Benedicto XVI Te lo pedimos Acompáñalo Abrázalo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Y del maligno Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por el eterno descanso De todas las almas Benditas del purgatorio Te rogamos Señor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Toda la gloria Al Padre El Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Es ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Oh Gran Señora Oh Corazón Inmaculado De María Ruega por nosotros Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Por nuestro Santo Padre El Papa Emérito Benedicto XVI Te rogamos Señor Oremos un Padre Nuestro Y las Tres Aves Marías Por las intenciones Salud Obras Y trabajo Del Santo Padre El Papa Emérito Benedicto XVI Por ambos Que el Señor Los conserve Los llene de vida Los haga fuertes Valientes Fieles Santos Y no los entreguen En manos de los enemigos Con la intención De ganar la indulgencia Concedida para los que Asisten a la Santa Misa En estado de gracia Reciben la Sagrada Comunión Y rezan el Santo Rosario En comunidad En grupo Y también rezan Por las intenciones Del Papa Con la intención De ganar la indulgencia Para las almas Del Purgatorio Para que salgan Por manos De la Santísima Virgen María Amén Oremos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Y del maligno Amén Dios te salve María Santísima Amén Dios te salve María Santísima Esposa de Dios Espíritu Santo Virgen Purísima Y castísima Después del parto En tus manos Ponemos nuestra caridad Para que la inflames Nuestra alma Para que la salves Nuestras necesidades Para que la remedies Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas Las mujeres Y bendito es El fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Y Madre nuestra Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Sagrado corazón de Jesús En ti confío Inmaculado corazón de María Sé tú la salvación Del alma mía Dios te salve María Santísima Templo, trono y sagrado Y de la Santísima Trinidad Dios te salve María concebida Sin la mancha De pecado original Amén Dios te salve Reina y Madre De misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra Dios te salve A ti clamamos Los desterrados Hijos de Eva A ti suspiramos Y mindo llorando En este valle de lágrimas Ea pues Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros Esos tus ojos Misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Oh Santa Madre de Dios Para que seamos dignos De alcanzar Las divinas gracias Gracias y promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Bendito San José Aumenta nuestra fe Esperanza Y caridad Amén Por nuestro Santo Padre El Papa Emérito Benedicto XVI Te rogamos Señor Ave María Purísima Sin pecado original Que vagan por el mundo Para la perdición De las almas Amén Y por el rezo De este Santo Rosario Nos atamos A los Sacratísimos Corazones de Jesús José Y María Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén